El curso de Introducción al Trabajo El curso de Introducción al Trabajo ¿Por qué estas empresas? Porque aseguran para todos los que estamos asistiendo a esta instancia de reconocimiento de los puestos de trabajo, asegura para nosotros el cumplimiento de los protocolos sanitarios, primero. Y después para que ellos puedan conocer cuáles son los puestos de trabajo de nuestra localidad. Bueno, Ignalia, contanos un poquito acerca de los ejes de trabajo que tiene este curso en el cual ya han estado trabajando en estos largos tres meses. Sí, nosotros justamente en este momento estamos transitando por el CID, por el curso de Introducción al Trabajo, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral también, que es muy importante para ellos que lo conozcan, que conozcan sus derechos y sus deberes como trabajadores. Así que esto también, tener una empresa tan cerquita, tener una empresa en nuestra localidad y que ellos se puedan acercar y conocerlos para ellos y para nosotros es muy importante que lo sepan. Pudieron hoy entregar su currículum también, así que para ellos es iniciarse en el mundo del trabajo para muchos. Y otros que ya vienen trabajando desde muy chiquitos, conocer que hay un trabajo formal también, que generalmente no sucede con los jóvenes. Estamos con Belén Vallejo. Belén, ¿qué edad tenés? Tengo 18 años. Bueno, ¿y por qué fue que te anotaste al curso de Introducción al Trabajo? ¿Qué pensaste cuando te anotaste en él? Me anoté porque quería saber, quería introducirme para empezar a trabajar y aprender cosas nuevas. ¿Sentís que se logró ese objetivo? Sí, siento que se logró más de lo que yo esperaba. Aprendí nuevas cosas y me gustó mucho realizarlo. Hola Agustina, Yuqueo, ¿cómo estás? Bueno, Agustina, acabamos de terminar el recorrido por la empresa Clepe. ¿Qué te pareció el recorrido? La verdad, es una linda experiencia, la verdad. Aprendí muchísimo. Muy lindo el recorrido, la verdad. ¿Te imaginabas este tipo de empresa cuando pasabas por afuera, por la calle? Me impresionó, la verdad, lo que vi. Me gustó bastante. Gracias. 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 Gracias.